Este es Venecia, Antioquia. Cuando quieran pueden venir, la cara está abierta para que lo aprecien y disfruten del arte que hay acá. Muy fácil, Venecia, Antioquia. Todo es un alto relieve, no es pintura sola, sino un alto relieve. Pintura de Miguel Ángel, pintaba mi estilo. Pintura de su propio estilo y para que se haya reconocido su arte. Sí, son tallas. ¿Esa qué significa? No sé, es una indígena. Ya sé, desde lo que era típico acá del pueblo. O sea, que en cualquier muro, en cualquier lugar puede hacer todo este arte que se está viendo acá. Sí, lo mismo. Son obras tapadas, he hecho, he tapado obras para hacer otras. Pinto y despinto. Todo a su propio gusto. Sí, sí, sí. Sienta ahí, tócalo, para que le digan unas bananas. No, todo bien. Qué belleza de casa. Que nos visiten, que nos vienen aquí a Venecia, Antioquia. Sí, aquí ha venido mucha gente, mucha artista, a mirar todo el teatro ya acá. Para que lleguen y aprecien su propio arte, que está aquí en su misma casa. Venecia, Antioquia, es muy fácil de llegar acá. Aquí vienen y visitan a diario, viene gente, turista, viene una mirada, una casa muy particular. Una casa convertida en arte, toda la casa es convertida en todo un arte, a su propio celo. Mucho tiempo de trabajo, casi veinte años, de quince a veinte años. Para adornar la casa como está en el momento. Sí. Mucho trabajo. Hasta ahí, desde donde se estaba pintando, desde donde se estaba pintando. Bueno, ya próximamente podemos colocar otro video, donde van a ver las nuevas obras y las nuevas pinturas que se van a exponer. Claro, está ahí probando la exposición ahora, por ahí vinte, todavía vinte años. Listo. Más de veinte horas. Más de veinte horas. Más de veinte horas. Más de veinte horas.